La oficina de OLA es una agencia municipal de Orlando bajo el alcalde Bodhi Dyer y significa Hispanic Office for Local Assistance. OLA pertenece, como dije anteriormente, a la oficina del municipio de Orlando, o sea, las agencias municipales de Orlando. Nosotros estamos bajo las oficinas ejecutivas del alcalde Bodhi Dyer y él fue el que creó a OLA en el 2003 con la intención de enlazar a los hispanos con servicios municipales. Somos jurisdiccional, por ende, servimos a los residentes de Orlando. Claro está, a través de los años, eso se ha expandido a servir a todos los que viven aquí y aún a los que vienen de afuera. ¿Qué tipo de información y servicios ofrecen las oficinas de OLA? La oficina de OLA ofrece mayormente información y referido. Nosotros no somos una agencia estatal que tiene fondos para ofrecer servicios directos como estampillas de alimentos, asistencia para vivienda, pero sí enlazamos a los residentes de esta región con esas agencias que proveen esos servicios. Tenemos varias alianzas con agencias que proveen servicios directos y por ende, clientes van a nuestras oficinas a explorar la posibilidad de ser elegibles a diferentes programas sociales. Una de las alianzas principales que tenemos es con Second Harvest Food Bank, que es una alianza escrita, es un documento, un contrato donde ellos nos proveen a nosotros un especialista que se ve con nuestros clientes que están explorando la posibilidad de recibir asistencia pública. Eso se hace desde el 2009 y gracias a esa alianza se han asignado 145 millones de dólares en asistencia de comida o cupones de alimento. Pues nosotros somos una oficina física, o sea, existimos en un lugar, en una oficina con staff. Nuestra dirección, que va a estar en pantalla, es accesible al público todos los lunes a viernes de 8 a 5, como son el horario del municipio. También nos pueden encontrar en la página de web, que va a estar también en la pantalla. Nos pueden llamar o nos pueden escribir con sus preguntas. Nuestro personal es bilingüe, o sea, si una persona necesita servicio en español, los podemos atender completamente en español. Bueno, nosotros ofrecemos, como dije anteriormente, información y referido. La oficina de OLA se creó con la intención de enlazar a los residentes de Orlando con servicios municipales. Cuando yo vine a bordo en el 2006, me enfrasqué en atraer todas las agencias públicas desde nivel federal a local, agencias sin fines de lucro, y hoy por hoy tenemos 250 agencias que nos proveen información y servicios a esos clientes que nos buscan. Nuestros servicios son completamente gratis, no hay ningún compromiso financiero, pero sí hay algunas agencias que pueden tener algún pequeño fee o costo, pero la mayor parte de ellas ofrecen servicios gratuitos. Podemos enlazar a la persona que está buscando vivienda con el departamento de vivienda y sección 8. Podemos enlazar a las personas con organizaciones de fe que tienen food pantries o bancos de comida. En fin, tenemos de todo un poco, desde shelters, con agencias de la policía, con agencias de fines de lucro de todas las gamas habidas y por haber. Y también ofrecemos talleres de educación en nuestra oficina a través de las alianzas con estas agencias. Talleres en temas como vivienda, seguro social, IRS, el affordable care, en fin de todo. Tratamos de proveerle al consumidor todo lo que necesita para tener una vida completa y feliz en esta región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!